Si eres una flor granuda tienes que ver este vídeo y si no tienes granos también ¡Buenos días mi campeonato! Hola flores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bueno, el vídeo de hoy es muy muy especial porque vamos a hablar de granos y cómo poder eliminarlos Quería centrar este vídeo más que nada en dar un mensaje positivo, ¿vale? Lo quiero hacer así de una forma amena De hecho hasta he salido de la zona de confort de mi estudio y me he sentado aquí junto a Audrey Que como veis todavía sigue viva para poder estar en un territorio más neutro Y entre otras cosas para que os dé la sensación que estamos todas juntitas aquí sentadas en el salón Contádselo a la Roque lo que os preocupa ¡Vamos a hablar de granos! ¿Por qué tanto empeño en hablar de granos, granos, granos? Por favor, ¡qué horror los granos! A nadie le gusta tener granos ni verlos, ¿verdad? ¿Cómo son las cosas? El problema es que no elegimos tener granos y a muchas personas, me incluyo Nos toca sufrirlo y no solo tenemos suficiente ya con el hecho de padecerlos Pero encima nos toca aguantar un montón de comentarios por parte de gente Sean desconocidos o no De hecho no sé si os habréis fijado pero en el vídeo de hoy voy totalmente libre de maquillaje Vengo con la cara lavada, solo llevo un poquito de bálsamo labial Porque quiero mostrar mi piel tal cual es Ya sabéis que yo no tengo ningún problema en enseñaros como es mi piel Tanto cuando está mejor como cuando está peor Pero yo realmente soy una flor granuda desde hace muchísimos años ya Más de los que a mí me gustaría Y bueno pues mi lucha contra el acné todavía no ha terminado Ahora puedo estar en una fase mejor pero realmente hace no mucho Tuve un brote terrible de acné Concretamente coincidiendo con mi mudanza Lo primero de todo hago este vídeo porque creo que es muy necesario Que se hable más acerca del acné en redes sociales Concretamente redes sociales porque es donde yo trabajo y donde yo estoy más presente Más que nada porque es la realidad de muchas personas Y realmente la sociedad es como que no está preparada para ver a gente con acné Cuando digo que no está preparada no me refiero a que necesiten hacer un cursillo de verano Que os voy a contar yo que ya no sepáis Digamos que el estándar de belleza pues ya lo conocemos Básicamente todo lo que sea perfección es bonito Un cuerpo perfecto, un peso perfecto, una piel perfecta, una vida perfecta Eso es lo que le gusta a todo el mundo ver Obviamente yo soy partidaria que la belleza pues es completamente subjetiva Y lo que a mí me parece bello a ti te puede parecer horrendo Y viceversa ¿vale? O sea por favor definamos aquí en comentarios Que es lo normal Que es la belleza Porque para mí es algo bastante abstracto Y el espectro es muy amplio Así que como madre del campo florido Y reina de las flores granudas Porque ya os digo soy granuda de edad de media vida Que hoy en día lo lleve muy bien y tenga el tema totalmente superado He tenido rachas en mi vida que de verdad lo he pasado muy mal Muy, muy, muy mal Me ha afectado muchísimo Así que entiendo perfectamente por todo lo que podáis estar pasando Aquellas flores que tengáis granos Voy a levantarme porque quiero que veáis como tengo mi piel actualmente Hoy en día puedo decidir cuando voy maquillada y cuando no Porque el maquillaje me encanta Pero ya no me da vergüenza tener granos Pero bueno aunque ahora tenga la piel un poquito mejor Como os he dicho Que no os engañe esta luz que entra por la ventana Porque tengo todavía algún granillo por ahí Y sobre todo lo que tengo son muchas marcas Flores no hay nada que ocultar No hay nada que temer Una piel con acné es piel también Es piel enferma Así que tu piel llena de granos No es ni mejor ni peor que una piel que no tenga acné El tema de la autoestima Yo creo que es un punto que hay veces que se nos olvida trabajar A nivel personal Porque la autoestima no solo hay que trabajarla cuando tienes acné Yo creo que es algo que hay que tener muy presente Para poder afrontar cualquier tipo de dificultades que se nos planteen Yo tengo una premisa principal en mi cabeza Y es no olvidar jamás que solo vivimos una vez Esta vida es la que tenemos Yo os recomiendo que intentéis tener un pensamiento positivo Para poder ser lo más felices posible Bueno como me ha afectado a mi un poco el acné Tanto en el pasado como actualmente Como os he dicho yo nunca he sido una chica con acné Empezaron a salir cuando justo estaba terminando la carrera Mi último año en la universidad es cuando empezó a salirme el acné Y la verdad es que desde entonces pues hasta día de hoy Todavía no he terminado de curarme Por decirlo de alguna forma No sé yo ya lo tengo totalmente interiorizado Y digamos que el acné forma parte de mí Pero recuerdo que fue una gran sorpresa No me lo esperaba Y la verdad es que fue bastante duro Digamos que nunca es un buen momento para tener acné Obviamente Pero simplemente es que no entendía por qué Entonces desde que empecé con el tema del acné He visitado a varios dermatólogos He probado distintos tipos de tratamiento Y considero que me cuido mucho la piel ¿Qué pasa? Hay veces que todo esto no es suficiente Sobre todo si ves que no tienes resultados O si ves que los granos no terminan de irse Y están siempre ahí en mayor o menor medida Y comento esto porque me parece realmente triste Que sea tan difícil poder ser feliz plenamente ¿Vale? Cada uno con sus matices Porque ¿Qué es la felicidad plena? Es que como me ponga filosófica No termino el vídeo Pero bueno Parece ser que es difícil Poder llevar una vida normal Más y más despreocupada Como una persona sin acné Digamos ¿Vale? Comparando una persona con granos y sin granos Estoy segura que siempre alguien con granos Va a sufrir más emocionalmente Y luego yo me pregunto ¿Y esto por qué pasa? ¿Cuál es la raíz del problema? Y ya no me refiero a la raíz del problema Del acné Que eso ya es otro tema ¿Por qué nos afecta tanto el hecho de tener acné? La respuesta realmente la tenemos ante nosotros Nos preocupa tanto Lo pasamos tan mal Por el que dirán Por cómo nos juzgan Y es que veréis La gente que tenemos acné Pues muchas veces nos sentimos como bichos raros Básicamente porque cuando tenemos granos Es algo que está muy visible Prácticamente todo el mundo Si tenemos la mala suerte de tener granos en el rostro Si nos sale en otra zona Como en la espalda Cualquier otra zona del cuerpo Que podemos tener la habilidad de ocultar Al resto de la humanidad Pues podremos llevar esta inseguridad Un poquito más en secreto Pero como te toque Tener granos en la cara Escúchame Se te va a ver venir desde lejos ¿Por qué esto tiene que ser algo malo? Una persona con acné Es un foco de críticas constantes Y ya no solo de críticas Sino que muchas veces la gente Siente como ascopena Por ti Por tu piel Pero es una cosa totalmente evidente Yo por ejemplo Como estoy en redes sociales Pues cada vez que subo una foto O un mini vídeo Por ejemplo en Instagram Se me ve la piel al natural Acto seguido Esto tiene un impacto En muchas de las personas que me ven Hay distintas reacciones No te cuidas nada la piel Ve de echarte tanto maquillaje Deberías ir a un dermatólogo O sea Realmente Lo que sucede Es que la gente te ve así Piensa Que tú tienes granos Porque no te cuidas No te lavas Porque eres una dejada Porque realmente No se te ha ocurrido jamás Ir al dermatólogo Y lo más importante Yo creo que ellos piensan Que no tienes espejo En tu casa Muy gracioso Digo lo del tema De los espejos Porque es que Hay gente Que tiene la necesidad De hacerte saber Que ellos han visto Que tú tienes Granos gordos Visibles Enormes Que es como que Le llaman dando la atención Que es como Chico calla No has visto Que tienes la cara Llena de granos Como osas Ponerte Enfrente de mis ojos ¿No? Entonces es como No te has visto Pues claro que te ves Claro que me veo Tengo espejos en mi casa Igual que tú Me veo cada mañana ¿Sabes? Y cada día ¡Oh! Tengo un grano nuevo O tres O siete Pero realmente Verdad Bromas aparte Me doy cuenta Cada día más Que la gente No está preparada Para ver granos Luego por otra parte Hay gente que tiene Un poco más tacto En plan ¡Ay pobrecilla! ¿Cómo tienes la cara? Realmente yo pienso Vale O sea tengo granos Se ven Lo sé Pero tampoco veo Una necesidad Que sea como El tema principal De conversación Para mí realmente No cambia nada Puedo salir maquillada O puedo estar sin maquillar Pero realmente Cuando salgo sin maquillar Siempre En algún momento De los comentarios Se monta un poco El debate Acerca de Los granos ¿Qué más da? La piel es piel Tenga granos O no tenga granos Escuchame una cosa Es que hay que sintetizar Aquí el tema Un defecto más Porque que yo sepa Aquí nadie es perfecto Hay alguien que puede tener La piel perfecta Y que luego tenga Unos callos malayos En los pies Que escúchame No sabes tú Cómo puede estar Esa persona de acomplejada Claro Lo que pasa es que Si va siempre en zapatillas Pues no lo sabes No lo ves Lo oculta Hay gente que de verdad Tiene una ingeniería superior En todología Si o sea Ellos te ven Ya lo saben todo Y se sienten Con la necesidad De decirte Lo que debes Y lo que no debes hacer Y sobre todo Con el tema de los granos Bueno bueno Sale dermatólogos Que le han dado el título Una tómbola de la feria De su pueblo Por todas partes Independientemente De cual sea el ejemplo Yo lo que me doy cuenta Es que la gente Tiene una gran falta De empatía Con las personas Que tenemos acné Esto tiene que acabar Yo quiero que seáis felices Y yo quiero que seáis 100% capaces De conseguir cualquier cosa Que os propongáis Hay que empezar Por el tema De normalizar el acné Y vosotras Sois las primeras Que tenéis que Aceptarlo Muchas veces me decís Ro Como lo haces Hablas siempre de granos Nos enseñas tus granos Pero a la vez Se te ve feliz Contenta Como lo haces Una vez Lleguéis a la conclusión Y aceptéis Que tenéis granos Ahí es cuando de verdad Estaréis curadas Y es cuando de verdad Podréis Volver a ser Vosotras mismas Y tener la fuerza Que en realidad Siempre habéis tenido Porque todas Tenemos una fuerza Interior imparable Igual no A nivel De piel Pero realmente Tú te sentirás Curada Que es lo que me pasa a mí Cuando tengo el acné Peor Digo Puff Como tengo la cara Mare megua Simplemente me pongo Con mis tratamientos Pero en ningún momento Dejo que me afecte Yo no Pierdo más tiempo Estando mal Triste Es que no me merece La pena De verdad No merece la pena Yo ya he sufrido mucho Por el acné He vivido muy insegura De mí misma Por los granos Con la de problemas Importantes que hay Que podemos tener A lo largo de esta vida De verdad Voy a dejar que los granos Me frenen Pues la respuesta es no Porque los granos No te definen Tú eres mucho más Que una piel con acné De verdad A mí Se me parte el alma Cuando leo Según qué Mensajes Hay alguna de vosotras Que me ha llegado A decir Que ha llegado Al punto De hasta no querer Casarse Por el tema De los granos ¿Cómo puede ser Esto posible? Hay gente Que me ha dicho Que no puede ir A clase Teniendo la cara Como la tiene Por la vergüenza Llegar al punto De no poder Llevar una vida Normal Flores Yo creo que lo puedo decir Más alto Pero no más claro Granudas unidas Jamás Serán vencidas Y como no Ahora la zona De comentarios Es vuestra Por favor Si eres una flor Granuda Hazmelo saber Déjame un comentario Y sobre todo Me encantaría Saber Cuál ha sido Vuestra historia Con el acné En el caso Que lo tengáis Si habéis conseguido Superarlo Si no De verdad Que me encanta Leeros Y con el tema De los granos Es como que me siento Mucho más unida A vosotras Así que nada más Flores Os recuerdo Que me podéis seguir Por Instagram Estoy ahí Subiendo mini vídeo Los Instagram stories A tope Y si aún así Os quedáis con más ganas De verme la cara Granuda De la vida Me tenéis en mi canal De videoblogs Que se llama SvacTV Donde subo vídeos Todas las semanas Así que Mucho amor floral Campito Y nos vemos En el próximo vídeo Chao